Os vamos a enseñar un truco fantástico para todos aquellos faros de vuestras motos, de vuestro coche. Hoy en día son de plástico, antes eran de cristal y no había ningún problema, esto duraba toda la vida sin estropearse. Pero estos plásticos tienen casi casi una fecha de caducidad, con el sol se acaban poniendo amarillos. Fijaros la diferencia, aquí no le ha dado el sol, aquí le ha dado el sol. Entonces esto aparte de que hace feo, también nos está quitando un poquito de luz de nuestra moto, de nuestro coche. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Bien, necesitamos una lija, pero no una lija cualquiera, es una lija con grano 1500, o sea, una lija muy fina, muy fina. Y lo que tenemos que hacer es lijar esa superficie. Os va a quedar completamente opaca, no os asustéis, porque una vez que esté todo esto lijado, lo que vamos a hacer es darle con un barniz. Un barniz transparente, aquí lo tenéis, barniz acrílico, y le damos una buena capa, una vez que esté lijado le damos una buena capa, dejamos secar y el resultado es sorprendente, vuelven a estar nuevos. Aquí lo veis, como queda, estos son prácticamente nuevos. También va muy bien en el caso de las tulipas de este tipo, de los pilotos traseros o incluso de los intermitentes. Aquí veis que vuelven a brillar como si fuesen nuevos, como si fuesen de estreno. Muy bien, espero que os haya gustado el truco. Nos vemos en el siguiente vídeo.